Se viene otro mundial, uno más duro. Colombia se la está jugando para ser el país más educado de América Latina en el 2025. Hoy estamos lejos, pero ya el equipo se está armando. Ya hay rectores en todo el país trabajando la estrategia, definiendo la alineación. Ya los profes están preparándose, entrenándose. Ya la comunidad está buscando la camiseta para ir a acompañarnos en cada partido. No será fácil, estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Cuestan, duelen, pero al final, cuando sabes que lo has logrado, no puedes ni contener las lágrimas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.